Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de un jugador que controla una pelota de fútbol, ¿no? Entonces, traemos en personas, tenemos acá a Ben, por ejemplo. Tenemos, vamos a traer también una pelota de fútbol. Vamos a traer una pelota de fútbol. Soccer. Ok. Espectacular. Excelente. Bien. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a controlar, primero que nada, el jugador para moverlo. Pero lo voy a hacer de una manera diferente, lo voy a hacer con por siempre y sensores. ¿Por qué? Para darle un poquito más de agilidad. Miren cómo voy a hacer. Voy a hacer, al presionar la tecla, al presionar la banderita, por siempre, sí. Una de las teclas está presionada, voy a ir a sensores. Tecla. Flecha arriba, presionada, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a movimiento. Voy a apuntar en una dirección. En este caso, hacia arriba. Y me voy a mover, por ejemplo, cinco pasos. ¿Está? Entonces, ahí es cuando toco la flecha arriba, el jugador sube. Bien. Para evitar eso, de que quede costado, voy a limitar ahí el ángulo. Bien. El estilo de rotación. Ok. Bueno, de la misma manera, de la misma manera, voy a duplicar esto. Duplico esta parte de acá. Y digo, bueno, ahora, si la que está presionada es la flecha de abajo, entonces va hacia abajo. Ok. De la misma manera, hago las otras dos. Izquierda, izquierda y derecha. Izquierda y derecha. Bien. Excelente. ¿Está? Y entonces, ahí, en izquierda, marco para acá. Y en derecha, marco en este lado. Para este sector. Espectacular. Entonces, ahí, yo tendría que estar teniendo control del jugador. Bueno. Entonces, ahora, voy a ir con la pelota. Entonces, en la pelota, ¿yo qué le voy a decir? La pelota le voy a decir, bueno, presionar la banderita, por siempre, por siempre, por siempre, si te toca el jugador, en sensores, si, tocando, el jugador que se llama Ben, en este caso, si te toca el jugador Ben, entonces, ¿qué va a hacer? Se va a mover. ¿Está? Bien. Vamos. Probamos. ¿No? Pimba. Ahí está. Está funcionando. ¿Está? Pero a mí me interesa que el control sea orientado. O sea, que si vengo bajando, que la pelota baje. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo voy a decir así. Me voy a crear. Voy a ir al jugador y me voy a crear una variable que va a ser dirección de jugador 1. O dirección de Ben. ¿Está? Dirección de Ben. Entonces, por siempre, por siempre, la dirección, la dirección, va a ser, esa variable va a ser la dirección del macaquito. O sea, en esa variable voy a guardar hacia donde está apuntando el macaco. Fíjense. Ahí está. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo, al momento de mover la pelota, la pelota la voy a apuntar en esa dirección que acabo de guardar. Y ahí el problema simplemente es que no es apuntar hacia, sino que es apuntar en dirección. Apuntar en dirección. Ahí le ponemos dirección. Y ahora sí debería andar, ¿eh? Vamos a probar. Vamos a poner lo de mover. A ver que 10 pasos son muchos. Le ponemos 5, lo probamos y queda pronto. Veamos. Ahí viene. Supongamos que venimos por la parte de abajo. Baja. Ahora sí, ahora sí, espectacular. Bien, variante de esto, trabajarlo con dos jugadores. Podemos hacer dos jugadores. Ahí tendríamos que guardar las dos direcciones del jugador. Y ir viendo. Y bueno, ya ahí podemos armar el partido de fútbol. Vale. Nos vemos en el próximo video.